¡Hey! ¿Qué tal? Desde muy pequeños todos queremos esa promo que en algún momento nos volvemos a encontrar Pero no todos nos encontramos con esas personas que siempre son unidas Porque normalmente cuando estamos en el colegio nos dividimos en grupos Y bueno, esto al final y al cabo nos separa para luego cuando estamos grandes Felizmente su servidor, o sea yo, pudo estar en ambos grupos No voy a decir exactamente de qué colegio, ni cómo se llama cada uno Pero sí les voy a contar cómo es la historia Por eso el video de la semana es ¡Reencuentros! Primero está el grupo de primaria Cuando estamos muy muy pequeños todos nos creíamos hermanitos Pero al fin y al cabo termina sexto grado y nadie se acuerda de nadie Llegas a secundaria esperando que la gente sea diferente Bueno, si es que te cambias de colegio Porque si sigues en el mismo colegio, ¿qué chucha esperas? Pero te das cuenta que las cosas no son tan diferentes Porque existen igual aún así grupos pequeños de 3, de 4, de 5, de 6 o como sea Pero existen grupos pequeños en el salón Entonces termina secundaria y empiezan los reencuentros Y nos encontramos a los típicos amigos que siempre nos alegran los reencuentros Entre ellos está el que siempre pero siempre va a chupar No pone ni un sol pero termina hasta su culo Si ya saben como me pongo pa' que me invitan Salud con chatumare Y como todos tenemos esa amiga que siempre fue puta en el colegio Te darás cuenta que sigues siendo puta si es que va a la reunión Porque sabe que todos los que pasaron por ese culo estarán ahí Ay, me han invitado al reencuentro de la promo Ay, vamos a ver a quién me encuentro A ver a ver si me tiro alguno Ay, bueno, ya estoy aquí Vamos a ver a qué putito me encuentro A ver si me puedo agarrar que tenga más dinero Hola No, ese es cabro Hola No, ese es gordo Hola No, no, este coche es su madre la tiene chiquita Hola No, este huevón no se usa la lengua Hola Demon Hola ¿Cómo estás, Demon? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, sí que te volviste youtuber Ah, cachame, cachame Si tienes suerte también va a ir ese nerd que siempre quisiste emborrachar en la secundaria Porque como ahora es legal hacerlo Además de que es la primera vez que lo ves en una reunión Podrás intentar En caso el nerd no te quiera aceptar el alcohol Le echas cualquier huevada en el trago y lo solucionas La huevada es que termina hasta su culo Y si amigo mío, tú eres el nerd y estás viendo este video Te aconsejo que no vayas a la reunión de reencuentro Oye, Eusebio, Eusebio Toma, toma Chupa, chupa Estamos en una reunión ¿Cómo no vas a tomar? Por favor No, pero Pero esto es del alcohol Dice Dice Punto cuatro Al alcohol A ver Tú eres nerd ¿Sí o no? ¿Qué dice acá? Punto cuatro Nada del alcohol Significa que ni siquiera llega a un grado del alcohol No me jodas, p*** de p*** ¿Qué? Ya no sabes matemáticas ni sabeles Puta, p*** Yo te rezaba, Cholo Yo pensé que tú ibas a ser el siguiente Albert Einstein, huevón No me jodas, pego Chupa, chupa, huevón Unas abuelas más tarde ¡Uh! ¡Hala la vida! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tenemba y sí! ¡A la mierda! ¡Todo! ¡Voy seguir chupando, compadre! También está ese grupo de amigos que es inseparable, es decir, han pasado los años y siguen juntos, pero en este grupo siempre está el huevón que no toma y que se tiene que hacer cargo de los otros dos o tres o de los que hay, porque si todos terminan cagados son un grupo tan, pero tan unidos que todos terminan borrachos en el mismo sitio. También está esa amiga de la promo que dice que no toma, pero termina borracho hasta su culo. ¡Ay! ¡Toma, toma! ¿Qué? ¡No, yo no tomo! ¡Yo soy una princesita! ¡Toma, toma! Yo no chupo estas huevadas, ¿verdad? Yo solamente he venido a disfrutar la reunión con la promo, ¿ok? Unas abuelas más tarde ¡Así, chupando! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay, qué? ¡Ay, todavía no me la he terminado! ¿Por qué me la quieres quitar, ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, que yo era una princesita ¿Qué? ¡Princesita, mi huevón! También está ese amigo que es pollo que termina borracho primero que todo Es ese amigo que termina en todas las fotos de Facebook con todos los compañeros abrazados, a veces punteándolo y más que todo pintado o depilado, porque si no has hecho esta mierda entonces no has disfrutado tu puta juventud, pero no solo están los encuentros divertidos, también están los reencuentros aburridos, porque cuando todos quedan para ir a la reunión y al final solamente van cinco gatos que ni siquiera se hablaban en el colegio, sucede esta mierda. Hoy ya estamos todos aquí y... no sé ¿Qué vamos a hacer? Ninguno tiene nada de que hablar. ¿Y pues qué vamos a hacer muchachos? Y ahora, solo somos cinco no sé pues, ¿qué hacemos? Una chupeta y bota pero chupeta como ustedes me llega al pincho, la verdad ¿Por qué causa? Chico, me ha dicho que yo te llevo al pincho, o sea, es que tú me digas más al pincho que yo a ti al pincho ¿Entiendes? O sea, me das más al pincho tú a mí y yo a ti, ¿entiendes? Me da hasta el recontra pincho ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a comprar la chela ¿Sabes qué? Porque vamos a atacarnos la mierda ahorita Vamos, vamos pues, vale Pero después de la secundaria viene la universidad, que también después de terminar la universidad, supuestamente van a haber encuentros, dependiendo de todas las personas, obviamente. Pero después de terminar la universidad, la cosa es distinta porque después de terminar la universidad, ya no ves a simples chibolos que vas a decir Oye, mira, este huevón está en la universidad, causa No, 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 no. Esta vez vas a ver a gente exitosa o gente que no le fue bien en la vida y tan solo puedes sentarte a conversar con esa persona Porque no va a ser como después de secundaria que vas a hablar de las anécdotas que te sucedieron Aunque esto sí va a suceder, obviamente Pero más que todo van a hablar de cómo es la vida porque ya eres un adulto. Ay, loco ¿Qué tal? ¿Cómo te fue de puta? La firme que mi negocio Ah, prosperó, pero luego no se la quiebra, mi esposa me dejó Ahora estoy viviendo en un apartamentito hecho cagado, todo Puta madre, brother, ¿y a ti cómo te fue? Puta, a mí no me fue tan diferente, causa La verdad es que... Especialmente huevos y tenía tanta hambre que me los empecé a comer todos Luego empecé a vender hierbas Y... Puta, me volví fumón Y concha, su madre la calé Luego empecé a vender coca Puta madre, la fría todo, casi me muero ¿Entiendes? Ustedes están culo ¿Y ahora qué hacemos? Puta, no sé ¿Qué podemos hacer, Cholo? Sepe, yape, hay que hablar de la vida Sí, fe, puta ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal todo? Ah, mis hijos, todo bien, puta Ya no me hablan, causa Ya no me hablan Ya... Ya no me quieren ¿Sabes qué? Hoy día yo pongo las putas, vamos a matar el chongo Pero no solo existen los reencuentros de colegio o con amigos de colegio También existen los reencuentros con los ex Porque no hay mayor pendejada que encontrarte una ex después de haber terminado secundaria y ver lo rica que se puso Coño Y si tú, al igual que tu ex, te volvieron mucho mejor Hablando del aspecto físico porque realmente a quien chucha le importan los sentimientos Dale like si a ti te importan Maldito maricón Ahí está mi ex, el que se volvió youtuber Madre, mira ese paquetazo ¿Y ahora qué hago? ¿Lo saludo o no lo saludo? ¿Lo saludo o no lo saludo? Puta madre, ahí está mi ex y ahora con chucha, madre que hago ¿La saludo o no la saludo? Puta, mira, qué rica No, teta También está el reencuentro con tu profe Y tú me dirás, ¿cómo chucha va a suceder un reencuentro con tu profe? Bueno, este es un tipo de reencuentros muy pendejos A ver Ey, ey, ey Demofa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? No me dijiste que estabas enfermo, que estabas en el hospital Incluso me trajiste una justificación Dime, ¿qué haces aquí? Eh, eh, profe No, profe, si estoy mal, profe No ve que estoy cojeando Estoy bailando y cojeando Me duele mucho, profe Pero aún así Lo hago por mis compañeros Que quieren que esté aquí feliz con todo el mundo No quieren que esté en el hospital, profe Yo aquí, este, cojeando, profe Pero me duele Le juro que me duele la perna, profe Pero lo tengo que hacer por ellos, profe ¿No lo ve? Miren, están contentos de que yo esté aquí ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Ya ves, profe? ¿Ya ves? Bueno, gente, esto ha sido todo No subí video la semana pasada Porque estuve en exámenes finales Y ahora sí, ya estoy libre Voy a empezar a subir video más seguido Así que bueno, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente videoblog, gameplay o tutorial Que hagan, nos vemos en el siguiente video Chau, chau